Y pasando a otro tema, también bastante importante, recordaremos que en los sexenios anteriores habrían entregado 120 millones de hectáreas, el 60% del territorio nacional. Claro que también dentro de estas concesiones de hectáreas es importante priorizar el tema de las playas privadas, porque también a esto le va a entrar ya el presidente López Obrador y es oficial. Aquí lo tenemos y es que el gobierno del presidente plantea restaurar 2.000 hectáreas en Playa del Carmen que fueron concesionadas por Cedillo para extraer materiales, así como también rescatar algunas playas privadas. Ya no se entregarán las playas privadas, ya son públicas a través de un decreto que ya hace tiempo se había publicado, pero que no se ha puesto en efecto al 100%. Y es que el presidente dice, bueno, pues ahorita que estamos hablando de la soberanía energética, ahorita que estamos hablando de las malas concesiones otorgadas, también es importante hablar de las playas, ¿no? Ahorita que estamos poniendo límites con los gringos y con otros empresarios de otras partes del mundo, eso también es prioridad. Y es que resulta que esta empresa que se ubica en esta parte de Quintana Roo es de Estados Unidos y también es importante. Vamos a leer a continuación, mi querida familia, y dice así, lo tenemos y dice, El presidente López Obrador reveló que su administración está trabajando para restaurar 2.000 hectáreas que fueron concesionadas en el gobierno de Cedillo. Es decir, que además de haber privatizado los ferrocarriles de nuestro país, Cedillo, además de haber aceptado el FUAPRA, Cedillo regaló hectáreas de playa en nuestro país para que una empresa estadounidense extrajera metales de construcción. Esto también gracias a una secretaria del medio ambiente, ahí los pseudoambientalistas, que también muy cercana a Felipe Calderón. Allá mismo en Quintana Roo estaba una empresa, Calica. Es un banco de material, les dieron permisos para extraer material grave, que en barco se llevan a Estados Unidos para hacer caminos y carreteras. El presidente recordó que cuando se dio esta concesión no hubo queja, al mismo que al mismo también al presidente lo premiaron a Cedillo en el año 2000. Bueno, tenemos lo siguiente que es importante. Recalcó que ahora su gobierno busca un acuerdo para que esos terrenos, que son 2.000 hectáreas, sean utilizados para el turismo y no para andar extrayendo materiales de nuestro país. Estados Unidos es muy rico en algunos recursos, pues que utilicen esos recursos para hacer carreteras y que no estén contaminándonos a nosotros. Y sobre todo, que no privaticen las playas, digo, son de los mexicanos, ¿cómo es posible? Esta es la señora Julia Caravis, la encargada de haber entregado estas 2.000 hectáreas y dejar a los mexicanos sin esta parte de Quintana Roo que es playa y que es de nosotros, o sea, ¿cómo es posible? Y era ambientalista, ganó hasta un premio, pues yo no sé premios de qué, ¿verdad? Pero seguimos hablando y dice así. La Semarnat exhibe que Julia Caravis autorizó en el año 2000 explotar piedra caliza en Quintana Roo, ¿no? Que viene siendo esta piedrita que estamos viendo aquí, porque México es rico en minerales. Hoy el gobierno va a recuperarlas y va a entregar esta parte para que sea playa. La institución al servicio de Morena y en contra de las y los ciudadanos, aquí vemos cómo la Semarnat peleándose desde el poder con los mexicanos, obviamente no podía tardar en salir Margarita, porque esta empresa también es cercana a Felipe Calderón y empezaron a argumentar que la Semarnat es de Morena, cómo se les ocurre atacar a Eugenio Dermés, pero ¿dónde está el ataque? ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste en México? Inclusive ya escuchamos al mismo Eugenio que ni sabe de ecología, entonces ¿para qué anda abriendo la boca? Si no sabes, pues calladito te ves más bonito. Pero no, el chiste es desinformar. Y también, bueno, pues aquí el presidente manda un mensaje. La decisión está tomada, ya no pueden extraer o ya no van a extraer material de esta zona, pero por supuesto se puede hacer negocios en otros temas. No hay necesidad de emberrincharse, pero que si siguen montados en su macho va a ir a instituciones internacionales como la ONU, a ver si sí muy defensor de los derechos humanos, y argumentar que si se sigue extrayendo este tipo de materiales, contaminas, dejas a mexicanos sin áreas naturales, y eso es violar también los derechos humanos. Vamos a escuchar. Ay, perdónenme, ¿tiene velocidad? Pues los que están vinculados a intereses creados ¿es dinero o es pensamiento conservador retrógrada? No hay elementos, pero una de esas son los mismos que han destruido el medio ambiente en esa región. Porque ahí está Calica precisamente, ya lo hemos visto aquí, y hablé con los de Calica, y ya les dije, o hay un acuerdo con toda claridad, a lo mejor eso no les gustó, no lo estoy afirmando, es hipotético. Pero les dije, si no se termina de extraer material en sus predios que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer. Voy a hacer un video y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y les voy a acusar de que destruyen el medio ambiente. Entonces, aceptaron de que se le dé otro uso al suelo. Porque hay denuncias. Pues como dirían en mi barrio, no que no tronaban pistolitas. Y bueno, continuando, es bien sabido que en los gobiernos anteriores el medio ambiente se lo pasaban por el arco del triunfo. Y es que, a ver, vamos hablando claros. Si no respetaban temas tan humanos, tan delicados como el sector salud, que no se nos olvide. Los gobiernos anteriores le inyectaron agua destilada a niños, a pequeños que padecían cáncer en lugar de quimioterapias. Eso es ser un miserable, ¿verdad? Eso es ser una basura humana y eso hicieron los gobiernos anteriores. Y no lo digo para lucrar con eso, no. Es para recordar lo que no podemos seguir permitiendo. Entonces, si se atrevieron a vernos la cara y no haber construido 340 hospitales, pero sí se clavaron la lana y que nos hicieron falta esos 340 hospitales en la pandemia y por su culpa mucha gente se quedó sin acceso a la salud. ¿Ustedes creen que realmente les iba a importar el medio ambiente? Pues no. El medio ambiente ha sido un negocio para el priismo. Aquí tenemos, Derbez le responde a López Obrador, no soy ambientalista y no le hago campaña al ver, entonces ¿para qué anda hablando? O sea, si no es ambientalista y no le sabe, pues calladito, chitón. Aquí tenemos, Morena acusa ante Línea Derbez y a todos estos grupos que violaron la veda electoral para golpetear. Pues ¿qué creen? El INE le da palo a esta acusación de Morena, a esta denuncia de Morena, que porque no están en su libertad de expresión los actores, no hay ningún fondo político tras fondo político. Volvemos a lo mismo, el INE está de parte de los grupos de oposición y no está de parte del gobierno. Y aquí un claro ejemplo, simplemente acusan al cuadri de haber recibido contratos de hasta 450 mil pesos por... Ay, perdón, ya me ando asustando de tanto dinero que le dieron al cuadri. 450 mil pesos por obras del aeropuerto de Enrique Peña Nieto. Para que vean que este negocio hasta el cuadri le iba a tocar. Imagínense cuánto nos iba a llevar Claudio X. González si el cuadri iba bien cuajado con 450 mil pesos. Pero bueno, el hecho es que ya es una realidad, es oficial, lo da a conocer el presidente. Se rescatan 2 mil hectáreas de playa que estaba privatizada y que regresan a el pueblo de México, a Miguelito, es decir, a los mexicanos. Familia, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas. Apóyanos con ese like. Recuerda que con tu like llegamos a más personas. Ustedes saben que nosotros nunca les pedimos nada más que ese like. Yo sé que no les cuesta nada para poder llegar a un lugar, para poder llegar a un mayor número de personas, hacerle frente a esta infodemia y bueno, hacerle frente a personajes como Loret, Carmen, Aristegui. ¿De qué forma? Con ese poderoso like y comentario. Yo soy Junca Bessolano para el Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.